Borré, acelo, borré, acelo, 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 borré, acelo, tiro, acelo, 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 que sea, que sea, lo sacaron de abajo del arco, gol, 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 Gol de River, el Rafa Borré, el Rafa Borré aprovechó su pique, su corrida eléctrica para pegarle con tres dedos cuando lo achicaba a Andújar y el zaguero desesperado de estudiante la sacaba de adentro, Borré en una corrida impresionante, dejando atrás a los zagueros de estudiantes de La Plata a los 21 minutos del primer tiempo el Rafa Borré, el colombiano goleador, el preferido del muñeco, el tremendo artillero que tiene River para que River se sostenga en la más alta de la punta del campeonato Borré Injundia, Borré Fortaleza, Borré Valentía, Borré Gol, River uno estudiante de La Plata 0 Borré Injundia, 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 Borré Injundia